Nosotros vamos a preocuparnos ahorita algo que en verdad sí hay que tener mucho cuidado. El Fujimontesinismo está terrible. Hola, 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 buenas noches. Está terrible. A pesar de todos los intentos que han hecho por desestabilizar, están desesperados. Y su desesperación es porque cuanto más patadas den ellos, meten patadas, 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 el gobierno sigue trabajando. Ni una sola, un solo canal de televisión, ni una prensa nacional, nadie ha hablado de que el gas boliviano ya entró a Puno y que ya están pues en esa zona vendiéndolo a 25 soles. Nadie ha hablado de eso, nadie ha hablado de que se piensa ya en los próximos días que vaya entrando más al mercado y que pueda llegar a todos los departamentos del Perú. No, nadie, nadie ha hablado de eso. ¿Y saben por qué no han hablado de eso? Porque la prensa nacional coludida con el Fujimontesinismo y sus aliados sí planean una vacancia. Planean una vacancia a todas luces, a todas fuerzas y no les va a interesar nada. Una vez más, el gobierno del presidente Castillo tiene que estar muy atento a lo que viene pasando. Ahora hemos visto que han sido capaces esos, algunos, ¿no? Como la bancada de Avanza País o como Transparencia, ¿no? Bueno, de seguirle el juego a una denuncia súper cuestionada que yo no le creo miles y miles y miles y el 99% pues no le cree a ninguno, a este, a ninguno de los que ha apoyado ni a Pati Chirinos. A pesar de todo eso, quieren coger todo, todo, absolutamente todo. Cualquier error a la hora de dar una entrevista, una declaración, quieren manipularlo para su conveniencia. El premier Bellido, en unas declaraciones, manifestó que toda mujer a la hora de hacer una denuncia, lógicamente hablaba de una denuncia falsa, debería pensar en que tiene un hijo o que también tiene hermanos o que tiene padres. Y es la verdad. ¿Por qué les duele? ¿Por qué les duele? Mari Carmen Alba, María Antonieta Alba, a la Susel Paredes, a la ex ministra Ana Jara, esa pobre y triste incapaz, son incapaces, han demostrado incapacidad, demuestran incapacidad, demuestran que con el pueblo nunca han tenido pues ninguna, este, conectividad, por decirlo así. Y solidarias nunca han sido. Entonces, ahora vienen a querer manipular y a decir ese comentario que ha hecho, porque solo dice que piensen en sus padres, en sus hijos, antes de hacer una denuncia. ¡Oh, Dios, qué machista! No, señoras, no. No, el que seamos mujeres no nos hace a nosotras que podamos darnos el lujo de dañar la vida de otro ser humano. No, no podemos hacer denuncias falsas. O sea, porque yo soy mujer, me voy a victimizar y mi palabra va a valer más que la de otra persona, de un caballero o de un hombre. No, peleen realmente por lo que se debe pelear. Vayan a la fiscalía y chapen ahí a todos los fiscales que ante el abuso de niños, de niñas, o de violencia contra las mujeres, sueltan a esos desgraciados. Pero no en estas cosas, porque ya estamos grandecitos y para temas políticos tenemos ya suficiente con los problemas que tenemos a nivel del gobierno central. No puede ser posible que ellas se quieran escudar. Y vamos a empezar una por una. Y vamos a empezar por Susel Paredes, a la que el día de hoy Quinto Poder le ha sacado un videíto donde le dice, estaba en vivo, ella dando una entrevista a sus mujeres moradas, ¿no? A una conductora. Y ella estaba en vivo y le dice, ¿cómo te fue? Y ella pues se agarra y dice, pues, ay, ha sido un día difícil, difícil, difícil. Sobre todo porque el estúpido del editor, del joven este, el chico del editor, quería que llegábamos juntas. ¿Y qué quería que le digan? Juntos. Y como no le dijo juntos, por eso lo llamó estúpido. Y la chica le dice que están en vivo. Y ella en vez de agarrar de disculparse, ¿qué esto va a hacer? Y la chica se mata la risa. Pero ¿y si hubiera sido hombres los que hubieran hecho eso? Las mujeres no tenemos por qué victimizarnos. Ahí alguien le dijo algo. Cuando la señora Susel Paredes iba con toda su artillería y le quitaba a las madres ambulantes de la Victoria sus carritos donde venían huevos de codorniz y lucía con todo eso. Ey, yo, yo, yo soy la vacancita, la que le he quitado a todos los ambulantes. Yo los he sacado de la calle. Y no se daba cuenta que les estaba quitando el plato de comida a una madre que le ha de comer a sus hijos porque mayormente son padre y madre para sus hijos. ¿Ah? Ahí no. Ahí no le importaba a ella. No le interesaba para nada. No, claro que no. ¿Qué le podría importar, no? Sin embargo, ahora viene a querer hablar de Dios. Eso es machismo. ¿Machismo? Solamente porque dice una verdad. Despierte, despierte, que estamos en un país democrático. Y en un país democrático existe la justicia. Usted no es juez para juzgar a nadie. Usted no es juez. Ni yo soy juez. Pero lo que sí podemos es hablar con pruebas, con evidencias. Y creo que todos, absolutamente todos los chalacos que hemos alzado la voz en contra de Pati Chirinos y sus falsedades, hemos demostrado que es una persona a la que no se le puede creer nada. Y que es un peligro para el Perú y para el Callao. ¿Ya? Y eso usted no lo va a cambiar, señora Susel Paredes. Vergüenza debería darle que lo que sí es cobardía, es dejar a una mujer en un edificio donde hay fuego, donde hay peligro y salir corriendo como lo hizo Julio Guzmán. Eso debería darle vergüenza a usted. Y ahí sí no alzó la voz. Ahí sí no se indignó. Ahí lo único que hizo fue justificar. ¿Por qué? Porque era lo que le convenía para su campaña. Pues no, señora. Las mujeres peruanas somos muy honestas. Muy honestas. Y defendemos lo que se tiene que defender, lo que es justo. Y no podemos permitir que gente como usted venga a querer seguir dañando. Y la verdad, solamente por conveniencia política. Lo que pasa es que ustedes como partido morado, que con la justa se han llegado a tener lo que tienen ahora ahí. ¿No? Este, tres, tres o, sí, tres congresistas creo. Bueno, pues ustedes han querido hacer y deshacer en el gobierno. Han querido poner de repente a sus ministros, han querido dar nombres y no les han dado, pues ese, este, esa, no los han elegido, ¿no? No les han aceptado sus propuestas. Y eso les fastidia a ustedes. Pues, por eso a ustedes no les interesa para nada el Perú. No les interesa ni les importa. Pero si hubiera salido una procesada como cabecera de la organización criminal, quizás se hubieran puesto de ese lado, ¿no? Me parece muy mal que usted siga insistiendo en una denuncia y en un machismo que no existe. Que no existe. Por lo menos, no en esa situación de Pati Chirinos y el Premier Bellido. No. ¿Ya? No sigan queriendo dañar al gobierno con un tema tan delicado. Preocúpense realmente. Vayan a la comisaría y pregunten por todas las denuncias que hay, sí, de mujeres. Pregunten a la fiscalía. Ahí vayan a ver. Susel Paredes es la persona más hipócrita y más conchuda. Vaya y pida disculpas. Salga y pida disculpas a ese chico que le dijo estúpido solamente porque le dijo que digan juntas. Bueno, pues señora, cuando usted va al baño se va a dar cuenta que usted es tan mujer como yo clínicamente. y bueno, hablando por otro lado, Mari Carmen Alba, Mari Carmen Alba, Mari Carmen Alba, sale también ella a indignarse, a decir, ay, qué horror, Dios mío, qué horror, cómo es posible que digan eso. Mari Carmen Alba, se ha olvidado lo que dijo López Aliaga, se ha olvidado todos, todos, todos los agravios que dio López Aliaga, en un momento quizás de obfuscación y todo lo demás, salió al otro día, pidió disculpas y a nadie se sintió, no, y él sí, nadie puede decir, me dijeron, no, todos los vimos a nivel nacional, pero para ella eso no le fastidia, pues hablan de violencia contra la mujer, las esterilizaciones forzadas que fueron, las torturas que denunció Susana Iguchi que fueron, las matanzas donde murieron este, murió un niño, murió una mujer allí en Barrios Altos, que fueron, los estudiantes de la Catuta, este, que fueron todas, todas las mujeres que fallecieron violentadas en el terrorismo de estado de la dictadura fujimonticinista, que fueron, díganme, ah, habla de rectitud, habla de que ella es el poder, nosotros somos el poder del pueblo, no señora, usted no es solamente la elección del pueblo, usted debe agradecerle a su partido, y al Barnechea que la puso ahí con el número uno, porque los militantes en Acción Popular ni siquiera se pudieron dar el lujo de elegir quienes dan el número uno, todos sabemos que las cúpulas de los partidos, esos tradicionales, los número unos, desde el CEN, los eligen, ¿no? pero sin embargo, pues, o sea, o los numeritos que son más, este, más cerca y que pueden tener posibilidades de llegar, pero sin embargo, ella ahora se hace la que, ay, qué horror, qué horror, o sea, si usted, sí puede tener actos de racismo contra un hombre y nosotros tenemos que soportarlo, ¿por qué? porque usted es mujer, no, ¿por qué? Si hablamos de igualdad, si estamos luchando por un país donde no nos traten diferente por ser mujer, o por el contrario, que nos den las mismas oportunidades, demostremos también que somos capaces no de victimizarnos, sino de defendernos, de luchar con argumentos, ¿m? Pero eso no es nada, de ahí dijo otra cosa, eso lo vamos a tocar en un ratito, vamos a hacer algo María Antonieta algo así, nuestra ex ministra de economía, que ella también, oh Dios, dijo, qué horror, qué indigno, que esté él en el, que te da, que le indigna, que sea un serrano o que esté en el de premier, que nunca se imaginó que un provinciano iba a ocupar un cargo tan alto, no le da vergüenza y más bien no le indigna haber pertenecido a uno de los gobiernos más corruptos, como el de Martín Vizcarra, ¿ah? Y haber estado y haber apoyado a Martín Vizcarra después de todo el maltrato que sufrieron, sufrieron sus secretarias por decir la verdad, por sacar, pues, los audios donde se veía como Martín Vizcarra se coludía y decía lo que tenían que decir o no, ¿m? Ahí eso no le indigna, no le indigna ver que existen mujeres como Marta Moyano, como la bancada fujimontesinista que nos llama terroristas y comunistas a todos aquellos que no pensamos mujeres, que no pensamos como ellos y que no apoyamos ni avalamos una organización criminal, o sea, ustedes tienen el derecho de humillarnos, de violentarnos, de exponernos al peligro a todas las mujeres del Perú que no queremos el fujimontesinismo y que no somos de izquierda, que tampoco somos de derecha, que simplemente queremos y tenemos el derecho de elegir un gobierno justo, de querer que existan cambios, cambios radicales, porque estamos viviendo una situación terrible, podridos por la corrupción a la que usted ha pertenecido durante tantos años que hemos venido viviendo, ¿no? Entonces, eso no le indigna tan jovencita y eso no le indigna, pero ella ya se cree juez, dígame cuando usted vio las cámaras del Congreso, María Antonieta Alba, cuando vio las cámaras del Congreso, usted fue testigo para que usted hable y diga todo lo que está hablando en estos momentos referente a un tema que ni siquiera está cerca y acaso usted está de acuerdo con la denuncia falsa, le gustaría a usted que mañana más tarde una mujer solamente porque quiere castigar al hombre porque de repente ya no la quiere o porque simplemente se le da la gana y porque está fastidiado o porque está molesto o porque simplemente tiene malas intenciones y quiere sacar algún beneficio, haga una denuncia o realice una denuncia falsa que acaso no pasa. Señores, pasa. Claro que pasa. Pasa mucho. Pasa mucho y eso se tiene que erradicar. No se puede avalar. No se puede avalar. En un país democrático no se puede avalar denuncias que mañana más tarde puedan ser falsas. No se puede avalar porque se destruyen vidas. Usted de repente no tiene hijos pero por ejemplo yo tengo hijos varones y me dolería en el alma que solamente por que mañana más tarde se metan en política venga gente rastrera sin valores porque esa es la realidad y los quieran inculpar y les quieran dañar toda su reputación solamente por trepar y por querer tener pues beneficios económicos por el poder. Porque esa es la realidad. No se pelea solo por el poder sino también por los millones que quieren robar. No. Esa es la verdad. ¿Les duele? Bueno pues que sepan que el Perú sabe lo que hay ahí. Que sepan que nosotros no somos ignorantes. Que sepan que nosotros por más portadas que realicen por más que le paguen a la República Exitosa RPP y a todos los canales por más que nos revienten simplemente ya no nos dejamos engañar ni nos dejamos sorprender por nadie. No está bien realizar ninguna denuncia falsa. No está bien. No. Y nadie puede avalar una denuncia falsa. Y las denuncias se tienen que hacer con pruebas. Con pruebas. No puede ser posible. Jamás en la vida se podría aceptar que mañana más tarde cualquier mujer vaya a la comisaría y diga ¿saben qué? El vecino del gozado en mi casa yo salía y me dijo eres una no sé a ver te vamos a violar que no haya testigos no haya nada y que ese hombre de un dos por tres ya esté juzgado. No señores así tampoco es así tampoco es así tampoco debe ser. todo tiene que ser investigado y tiene que ser probado. Ahora todo el mundo está hablando de la comisión de ética pero ¿quiénes van a formar la comisión de ética? El fujimuante cinismo. Entonces ¿de qué imparcialidad se habla? ¿Quieren que les ayude? Yo les voy a ayudar que les entregue su teléfono a Paty Chirino que se los entregue así así ante notario público que entregue su celular y que puedan revisar todas sus llamadas desde el día que pasó supuestamente hasta después y ya va a ver ustedes las sorpresas que se van a llevar. ¿Quieren la verdad? Entreguen ahí vayan a ver pero dejen de verdad de estar haciendo ese daño tan grande que le están haciendo al Perú porque no le están haciendo el resto se lo están haciendo al Perú acá nomás en el Callao ya una mujer porque simplemente que ha sido autoridad que ha sido su prefecta acá porque la iban a denunciar por algo ya se adelantó y eso fue a la comisaría a denunciar tocamientos indebidos eso está mal está mal y es un peligro no puede ser posible que Dios nos ilumine a todas las madres en verdad el que tiene que pagar que lo pague pero no se puede hacer denuncias falsas no se puede aceptar y lógico pues ahora este trío vengador no porque sale también la ex ministra Najara a decir ay Dios mío qué horror también sale la presidenta del poder judicial también sale y dice ay no no se puede condenar ay no se tiene que condenar eso señora vergüenza debería darle a usted hablar de la violencia contra la mujer cuando los casos de esterilizaciones forzadas de violaciones incluso de pensión de alimentos o de acoso económico que hacen algunos hombres contra las mujeres o acosos judiciales que hacen algunas autoridades contra las mujeres que hacemos prensa para callarnos la boca o el acoso realmente político que existe y el acoso político es totalmente distinto a una conversación absurda que no tienen ni ton ni son acoso acoso algo que es reiterativo y a cada momento y se intensifica a pasar del tiempo eso es acoso señores ah sin embargo ese poder judicial como está entonces por favor hombre ya basta de tanta tontería quiere a toda fuerza y como sabemos que quieren a toda fuerza ver de una u otra manera como hacemos porque queremos castigarlo al señor Bellido ¿por qué? porque ahora resulta que la voz de una mujer tan cuestionada con todo con todo lo que ella tiene y con sobre todo que tiene también el hecho de que ya ha hecho ese tipo de denuncias antes vale ya es la verdad absoluta pero ¿qué pasó con el ex ministro Béjar? ¿ah? ¿qué pasó con él? solamente porque hace unos ocho meses había dado una declaración lo sacaron lo sacaron su pasado sí pesó pero el pasado de Pati Chirinos que es presente porque tiene procesos eso sí no lo ven ahí no lo ven no no lo hacen porque no sean porque sean mujer lo hacen porque es aliada al fujimontesinismo y esa es la verdad y esa es la realidad no es porque ay no yo me solidarizo no lo hacen porque simplemente es parte de ustedes y mientras ellas están haciendo todo eso por favor pásame mi celular pásame mi celular mientras ellas Mari Carmen Alba María Antonieta Alba Ana Jara la presidenta del Poder Judicial están haciendo todo eso están rasgándose las vestiduras Patricia Chirinos en un tono que más parece amenaza o advertencia no sé hay que estar atentos y atentas porque de aquí un año año y medio dos años no creo que alguna persona de las que hemos denunciado sus actos terminemos asesinada en la calle ¿no? bueno mientras ellas están haciendo todo eso ella está bailando cantando sus canciones que pueden ser amenazas que pueden ser advertencias o que pueden decir presumo que la tengo jurada ¿sí o no? y eso hay que tenerlo cuidado esto también lo voy a colgar lógico para que ustedes lo puedan ver esperense un ratito acá está ahí está ¿y con quién estaba? con otra mujer que fue de Moreno su engreída sí Angélica Río sí estuvieron acá en el Callao en Ventanilla específicamente y ella estaba pues ya vieron se sacó la mascarilla y dice no eso lo van a ver por quinto poder dice no búrlate de mí mañana será mi venganza y verás lo que es sufrir protección por favor para el primer vellido y para todo lo que hemos denunciado chalecos antibalas pero de aquí a un año año y medio dos años dos años y medio porque quién sabe no tenemos que tener cuidado esto a esto nos referimos nosotros que mientras ellas están haciendo todo el escándalo queriendo rasgarse las vestiduras y el Perú entero no les cree María Antoneta Alba María Carmen Alba este Dios mío este Ana Jara del Poder Judicial Patichirinos lo que hace es disfrutarlo matándose la risa pero por cierto este Angélica Ríos clases de salsa urgente urgente aunque este seguro que quizás Moreno Sotomayor bueno están en la cárcel les hubieran enseñado mejor no eso es lo que está pasando han hecho el ridículo saliendo a defender a alguien que le interesa un pepino lo que el Perú piense no se nota que le arde y ha comido mucho ají seguro es que el ceviche acá en el Callao lo comemos picante y bueno pues no le ha gustado pero es que en el Callao somos damas y somos damas chalacas damas chalacas y no le tenemos miedo a nadie tampoco hacemos el ridículo como lo están haciendo ellas bueno y aparte de eso Mari Carmen Alba puso la cereza del pastel habló y dijo que en las calles en las calles se pide la vacancia presidencial y ahí le salió su corazoncito naranja presidenta del congreso hablando de vacancia presidencial ya ha pasado un mes no un mes y una semana de gobierno y hablando de vacancia presidencial pisoteando todo pero y si hubiera sido el presidente Castillo que sale y dice bueno yo estoy viendo y en las calles me piden el cierre del congreso wow hubiera sido un escándalo todos los medios nacionales estarían en portada grande Pedro Castillo golpe de estado Castillo golpe de estado Castillo quiere cerrar el congreso Castillo qué horror o si hubiera sido su premier hubiera sido premier vellido hubiera sido cerró oh dios quieren cerrar el congreso hoy no el sendero va a regresar terrorismo va a regresar si era un plan que tenían era un esto que tenían si o no si o no odianme que yo estoy mintiendo díganme si hubiera sido el presidente Castillo que hubiera salido y hubiera dicho bueno yo veo por las calles que me dicen que cierre el congreso o en las redes me escriben todos hubiera sido un escándalo un escándalo terrible todos hubieran puesto las manos a la cabeza la presa nacional hubiera ahora hubieran hecho como 10 reportajes del mismo tema pero como fue Mari Carmen Alba como fue Mari Carmen Alba la que lo dijo entonces ahí todos tranquilitos todos tranquilitos quienes han reventado nosotros porque nosotros somos el quinto poder nosotros no hay ni una sola espacio en las redes sociales que no estén repudiando la actitud de Mari Carmen Alba al hablar de vacancia presidencial y demostrar que en realidad ese es su fin ese realmente es su fin Mari Carmen Alba quien recibió y tampoco ninguna presa nacional habló llevó a su despacho a una entrevista personal su amigo será su pata un sentenciado por intersecciones telefónicas a su despacho del congreso un sentenciado por chuponeo nadie dijo nada nadie absolutamente nadie pero el presidente Castillo ha estado en su casa de breña y ha ido una exministra a saludarlo y ahí ya están sacando las portadas porque le ha atendido ahí porque esto caramba es una exministra acaso el presidente no tiene derecho de ir a la casa de sus familiares o de irse a un café o de irse donde se le plazca la gana pero no les indigna a la prensa que la presidenta del congreso ella esté recibiendo sentenciados por chuponeo ahí si no tienen agilidad mental para estar pensando uy de repente quiere chuponear a todo el palacio de gobierno pero volvamos a lo mismo vamos a poner eso si lo hubiera realizado alguien algún miembro del gobierno castillo que hubiera pasado que hubiera pasado si hubiera sido un congresista de peru libre que hubiera llevado a un sentenciado por chuponeo todo lo que hubieran dicho pero como es maricarmen alba la presidenta del congreso la aliada al fujimontesimismo no entonces como es ella nadie dice nada ella si puede llevar a sentenciados por chuponeo y sentarse y eso a ella no le indigna eso para ella no ella dice el machismo wow que terrible sentenciado por chuponeo es mi amigo que lindura no que linda machismo oh no que horror yo soy maricarmen alba sentenciados por chuponeo vengan aquí los sentenciados si pueden estar me encantan cuando salen de la cárcel que lindos a todos los reos si porque ellos no son machistas no eso es lo que tenemos ahora este terrorismo de información que te da lo que a ellos quieren te lo da como ellos quieren y creen que nosotros nos los vamos a tragar cuando ellos quieran no señores se acabó ¿no?